Buenos días, bienvenidos. Por acá estoy empezando mi tía. Un poquito de jabón. Hoy les voy a compartir un poco el cuidado personal. Estos son mis retenedores que ahora solo los utilizo en la noche. Siempre me gusta cepillarme los dientes en las mañanas. Aunque lo voy a hacer después del desayuno. Ya que esta seca me voy a poner mi vitamina C. Yo me lo pongo en toda la cara. Hasta debajo de los ojos pero no tan cerca. Un poquito más por el cuello. Y lo resto aquí me muevo. Ahora voy a empezar a cuidarme mis manos también porque casi no lo hidrataba. Dejo esto que se seque por 30 segundos. Mientras hago otras cosas. Ahora me voy a poner mi crema de ojos. Tengo los ojos hinchados y así me despierto a diario. Bueno. Ahora me voy a hidratar. No se si me han estado viendo pero cambié de posición la cámara. Voy a dejar que mi crema se absorba para poder poner mi bloqueador. Me voy a cambiar. El bloqueador si soy súper generosa. Este invierno estoy usando el blanco sin tinte. Y me gusta esto de acá porque tiene vitamina E y es mineral. Como va pasando los minutos se absorbe y ya no se ve tan blanco. Esto es mi rutina de mañana. Muy simple. Ahora toca preparar el desayuno. Voy a preparar los alcohols con avena y plátano. Vamos a preparar los ingredientes. Vamos a preparar los ingredientes de la oliva. Vamos a preparar los ingredientes de la oliva. Vamos a preparar los ingredientes. Lo hace y una taza. Voy a poner un poquito más Voy a poner dos plátanos Son pequeñitos estos Esto lo dejo reposar un rato Cuando preparo avena con plátano Ya sea waffles o panqueques No utilizo huevos Jugo para los chicos Que ahora les doy todas las mañanas Les voy cambiando de otras frutas Pero manzana verde les doy todos los días Y también hojas de col Acá le dicen kel Y hoy les voy a estar agregando esta fruta Que ya viene combinada con papaya, mango, piña y fresas Se llama Tropicana Glen Trato de cambiarlos así a diario Pero su hoja de col y su manzana verde todos los días Lo preparo con agua No lo preparo con leche También le pongo Tengo uno de estos dactiles Me saco nomás la pepa Eso le da un poquito de dulce Para mi jugo Yo voy a agregar un pedazo de apio Col y lo verde también Las mismas frutas Esto es para los chicos Siempre le unto un poquito de aceite A ambos lados Mi esposo no está Me sale así súper crocancito Los chicos están teniendo su cama Al estar, no sé, para que bajen Por acá tengo arándanos y frambuesas frescas Que les voy a poner junto con sus ajos A veces les pongo los blueberries Y fresas en su jugo Pero como ahora tengo fresco Les voy a dar Si no hay fresco Pues siempre congelando Trato de combinar siempre sus frutitas Yo solo voy a comer un waffle Cuando le pongo plumero Sale de color morado Y como no le puse El día de hoy el perro Pero mis hijos se lo toman Y ya no me protestan Ellos saben que es fruta Igual lo disfrutan Dicen que los jugos hay que tomar separado Pero ya mis hijos les pongo Al mismo tiempo Toma un poquito de miel ¿Ves? Gracias Gracias Esto de acá sí que ya no es saludable Hay que comer saludable Pero también hay que darme muchos gustos Un poquito no se dañe Estos son las vitaminas que les doy a los chicos Esto es para mí Me tomo mi magnesio Vitamina C B12 en las mañanas También tomo vitamina D Y vitamina E Pero esto es lo que siempre tomo en las mañanas Los chicos esto de acá Me gusta porque está hecho de frutas Es completo Toman dos pastillas al día Uno en el desayuno Y otro a la hora del almuerzo Ahora sí voy a disfrutar de una taza de café Mientras los chicos empiezan Su escuela Péноcha Hlocado Trigando ¿Cierto Con Este Esta Leprque Pas me voy a despedir muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final les quiero recordar que esto no es una recomendación no estoy promocionando nada es un poco de lo que yo hago para mis cuidados también para mis hijos un poco de mi mañana cualquier cosa que uno quiere tomar aplicarse siempre hay que preguntar a nuestro médico fuertes abrazos nos vemos en la próxima y